Con gran éxito se llevó a cabo este jueves el gran festejo del Día de las Madres que organizó el Gobierno del Estado y el DIF Nayarit. Sonrisas, aplausos, alegría y mucha felicidad vivieron esta tarde y noche miles de madrecitas que acudieron a la celebración. Las mamás, acompañadas de sus hijos, hermanas, amigas y sus esposos, no dejaron de bailar e interpretar las canciones de la banda Moreña, de Roberto Junior y de la tan esperada Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Los regalos no se hicieron esperar, fueron sorteados lavadoras, estufas, refrigeradores, hornos de microondas, salas, televisores. Los primeros premios fueron entregados por la esposa del gobernador, la señora Charo Mejía. Por supuesto, el auto y la casa fueron los regalos más esperados y las ganadoras las más felices. Algunas de las ganadoras nos compartieron su sentir. A gusto, de aquí. Un refri, pero me lo van a pasar a cambiar por una lavadora, porque no tengo. Sí, la señora Charo me dijo que me lo iba a cambiar. ¿Cómo se siente? Ah, pues, muy a gusto. Una lavadora. ¿Cómo te sientes? Pues, contenta, yo ya me iba. Mi sobrino me dijo que, de hecho, era el primer número ganador y me tuve que regresar. ¿Cómo se le está pasando? Muy feliz, alegre. ¿Qué te ganó? Una televisión. Me siento muy alegre, emocionada. Quienes no obtuvieron premios, también se divirtieron mucho y compartieron su felicidad. Muy bien, a gusto. ¿Cómo se siente? Bien. Qué sexy. Bien, bueno. Bien. Está muy divertido las canciones y todo. Bien, a gusto y feliz y contenta. Ay, bien a gusto. Bien, bien. Ah, bien a todas. Muy bien, muy bonito. Muy bien, muy alegre ahora, en este día. Muy bien. En compañía de todas las mamás, de todas las mujeres. Gracias a él y Charito. Así se puede. Súper, está muy bien todo. Gracias, gracias a todo el equipo que hace los eventos. Gracias. Muy alegre. Muy bien. Es así como un año más, Gobierno del Estado y DIF Nayarit hacen posible un festejo para todas las mujeres nayaritas que tienen el valor de ser madres.